A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. ¡Estamos de regreso! Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Saludar a los muchachos que se conectan a través del en vivo por YouTube. En especial a Sheila, nuestra moderadora, sin falta, como cada noche, proveyéndole el teléfono de cabina a los muchachos que se conectan a través del en vivo. En esta noche quiero hablar... Y pidiendo cena para nosotros, aunque no con mucha efectividad. No, no, tú sabes que con las mujeres, con las mujeres que funciona. Sí, sí, sí. Miren, en esta noche yo quiero hablar sobre el cambio que ha dado el mundo respecto de lo análogo a lo digital. Yo estaba analizando los otros días... Qué susto, qué susto. Sí, 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 no, no, del análogo, no del anal. ¡Ay, qué susto! Pero también ha cambiado del análogo. Sí, 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 claro. Del análogo a lo digital, ¿por qué? Porque yo recordaba que en mis tiempos hay ciertos artículos o cosas de nuestras vidas que nos pertenecían. Si ustedes analizan, en estos tiempos de lo digital, hay muchas cosas que no nos pertenecen. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, antes, recuerdo yo en Los Colmados vendían cassettes cuando el reggaetón on the ground estaba pegado y yo era dueño de Playero 40, de Dinoise, de Playero DJ, de todo eso. Yo tenía algo físico que era mío y yo podía escucharlo cuantas veces yo quisiera. Ahora, en estos tiempos, tú no eres dueño de la música que tú escuchas. No, es verdad. Que tú mencionas eso de los cassettes. Y yo tenía tres cassettes y nunca me enteré. O sea, no me di cuenta que ese gusto me iba a llevar a este mundo. Míralo ahí. Oye, los cassettes que yo tenía. ¿Cuál? La Queen. Sí, muy duro. La Queen pasa. Selena. Selena. Selena y Lu Clarita. ¿Tú tenías el cassé de Lu Clarita? De la novela. Míralo ahí. ¿Qué te vas a decir? Una muchachita. Yo entiendo que uno aún puede ser dueño de la música. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Pagando Spotify. No. ¿Comprando en vinil? No, tú puedes comprar. Una opción de comprar vinil. Una opción de comprar vinil porque lo digo, lo siguen haciendo en vinil. Sí, sí, sí. Y la segunda es, inmediatamente tú descargas una música. Supongamos que tú entraste a una página de la que nosotros entramos para descargar música de YouTube. ¿Verdad? Pa. Que no, que eso es mentira. Es una simulación, por cierto. Entramos, tú descargas la música. Tú la almacenas en un disco duro y tú andas con tu disco duro y tú andas con tu música. Es tuya. Bueno, en ese caso pirateadamente sí es tuya. Te pertenece. Pero la forma legal no existe a menos que, por ejemplo, como tú dices, tú compras un vinil que todavía los discos, hay muchos artistas, hasta los raperos te sacan una versión en vinil y tú la compras y la tienes físicamente. Pero hay otras cosas que no son tuyas. Por ejemplo, las películas. ¿Cuándo fue el último día que tú compraste un DVD o un Blu-ray? No, ya. No, ya eso no existe. Y yo tengo un DVD todavía de una película. De mi película es abrido y yo tengo el DVD. ¿Y tienes el DVD? Sí. ¿El aparato? ¿Para tocarlo? ¿Tienes el DVD? O sea, yo tengo el DVD físico. No, no, no. Yo digo el aparato para tocar el DVD. Tú lo tienes. Mi PlayStation. Ah, mira. Ah, no, mira. ¿Todavía los PlayStation tocan? Claro. ¿El 5 toca DVD? ¿Coge CD? Me imagino que sí. Vamos a probar. El Blu-ray que toca. Yo tengo el 4. Ah, el 4 sí coge. Yo tengo el 4 y la coge. Yo creo que el 4 coge en Blu-ray. Yo estoy perdido en esta conversación. ¿Tú ves por qué yo no estaba en el otro programa? Sí, sí, sí. Escribí Pay y me pareció Pong Hub. No, no, no. Pero lo que te digo es, si tú te pones a analizar, hay muchas cosas que ahora mismo no nos pertenecen porque ya tú pagas una suscripción. Exacto. Y ya tú tienes acceso rápido a comprarlo. Ema, hasta las aplicaciones que tú usas en tu computadora, por ejemplo, y hasta los vehículos. Yo recuerdo que se le dio una información, si mal no recuerdo, el año pasado, que supuestamente, corríame si me equivoco, que tú eras el de carro aquí. BMW pretendía venderte el carro con una mensualidad para tu poder. Con una mensualidad para la calefacción. ¿Qué? Del asiento. Que se fue a la mierda porque todo el mundo se regó. Que iban a vender el vehículo desactivado por software, el calentador del asiento, el ambientador, Ivano, whatever. Y cuando tú lo necesitabas, tenías que pagarlo. Y si tú lo querías utilizar, tú tenías que pagarle una mensualidad a BMW. Como si fuera un paquetito de calefacción. Un paquetito de calefacción. Ay, qué locura. Y así mismo que está funcionando el mundo. No lo es tan free. Nada te va a pertenecer y serás feliz. Exactamente. Acuérdate de esa palabra, oíste. Serás feliz. No, nada te va a pertenecer ni serás feliz. Exactamente. Y serás feliz. Ah, y serás feliz. Entre comillas. Yo sé por qué lo digo. Te vas a acordar de mí. No, pero si usted lo analiza, en verdad, más cosas se van quitando de tú. Por ejemplo, voy a otro aspecto. Los juegos de video. Tú tienes un play, ¿verdad? Vamos a decir que tú juegues o no juegues. Antes tú comprabas físicos, todavía lo venden. Pero aún tú comprando lo físico, el disco del DHS requiere que tú te conectes a internet para conectarse a un servidor de quien sabe que hizo el juego, para actualizar si va a ganar. Y si ese servidor se cayó, ya ese juego no sirve. Eso tú no estás comprando nada. Eso tú no estás comprando nada. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A la digitalización. Nada nos pertenece. Ni la mujer no va a pertenecer un día. Pero es que en realidad nunca te han pertenecido. Es tu turno. La vagina no es tuya, es solo tu turno. En verdad es un buen punto. Las mujeres nunca nos han pertenecido. O sea, que tu pareja, ni siquiera tu pareja te pertenece. Eso es cierto, eso es cierto. Pero eso es lo que yo me pregunto. Es una persona que está compartiendo su vida conmigo. ¿Qué cosas tú tienes ahora mismo en tu vida que tú compraste y tú dices, esto es mío y nadie me lo va a quitar? Por ejemplo, yo quisiera todavía tener esos CDs y esos cassettes que yo compraba porque obviamente perduran con el tiempo y nadie puede venir a decir, ese CD de Mariah Carey, por ejemplo, te lo van a quitar. Yo quiero los CD DVD de música de los artistas que yo escuchaba cuando yo estaba en el colegio o cuando yo estaba en la universidad. Mira, yo quiero el de Destiny Shale, quiero el de Britney, quiero el de M-Sync, quiero el de M-Sync, quiero el de Celine Dion, la edición de Titanic. Pero para encontrar eso. Sí, no, pero eso aparece en Amazon. Yo soy de las personas que va soltando el pasado. Por ejemplo, eso. Yo viví la época de los CDs, no la de los cassettes, porque yo estaba muy pequeño. Sí, sí, sí. Y yo entiendo que había música que en ese momento me gustaban, por ejemplo, y ahora sí, me quiero recordar, me da nostalgia a una de esas canciones, la busco y la reproduzco y ya. No te pertenece. Pero no me pertenece. Pero tú sabes también lo que causa eso en el ejemplo de la digitalización de la música. Cuando tú comprabas un cassette en específico o un CD, por alguna razón, analízalo, por alguna razón tú escuchabas todas las canciones a la fuerza. O sea, tú compraste un CD de los battery boy, tú escuchas todas las canciones y hasta leer el repeat. A ver, aclátame algo. Pero ahora con lo digital, ¿qué tú haces? El álbum de los battery boy, yo voy a sacar una canción. Y el pedacito que me gusta es el que yo escucho. Y si lanzan un álbum nuevo en lo digital, tú escuchas dos o tres canciones a las que estamos a pegar, pero tú no te sientas de que déjame escuchar el álbum entero. Pero aclárame algo, en el pasado, ¿cómo tú pasabas la canción con un cassette? Eso suena como que somos viejos. Dándole para adelante y tratando de caer donde va a comenzar la canción. Tratando de caer. Tratando porque tú le dabas para adelante y más o menos tú vas buscando el tiempo. Y le dabas play. Si ya había comenzado, le dabas para atrás. O te quedabas ahí. Exacto. ¡Aló! Dime. Juan. Yo tengo algo muy histórico para mí. Yo tengo un vinilo de los primeros discos que sacó este artista, Luis Miguel. Luis Miguel. Es una joya. No la bote. Yo estoy buscando. No la bote, ¿viste? Me muero yo primero. ¿Qué pasa? No lo hay. Yo lo estoy buscando porque no sé dónde lo guardé, porque yo tengo el vinilo de Michael Jackson. Imagínate. Lo tenía mi bisabuela en un grupo de vinilos que tenía mi bisabuela. Yo lo encontré y lo saqué, lo guardé en mi casa. Ahora, ¿dónde está? Eso vale dinero ahora, ¿verdad? Mucho. Claro, y sea original más. ¿Cuánto costará un vinilo de eso? Mira, abuelo, lo mejor con eso tú recuperas tus finanzas. Somaili, algo que tienes que compraste que todavía te pertenece. Los recuerdos, lo compré. ¡Ay, qué loca! Todavía no pertenecen. Mira, ¿y tú viniste drogado? Un poquito. ¿Tú sabes que tú no vas como uno que compras recuerdos? Las mujeres no. ¿Cómo así? Claro, porque tú, por ejemplo. Ahí va. Dale, dale, dale. Gracias. Acuérdate, somos tres contra dos. Oye, cuando tú gastas dinero a una mujer. Sigue. Tú gastas dinero, para, compra un flambo de flores. Esa mujer se pone feliz y ese recuerdo tú lo tienes ahí. Sí, claro. ¿No compraste ese recuerdo? Ella no. Ah, ya se lo regalaron el recuerdo. Pero hay mujeres de tallistas también. Ah, ya llegué. Ya le llegué. O sea, lo bueno recuerdo que uno tiene, por ejemplo, si uno lo compra. Sí, es verdad. Tú te fuiste para la playa. ¿Verdad? Pa. Un día va a caer en la playa. De reproducir, de que ustedes puedan hacer cosas bonitas para que uno tenga esos recuerdos. Exacto. Entonces, esa es su intención en esta vida. Porque ustedes lo propio como que lo desbaratan. Entonces, tienen que hacerle lo del otro. Así que habla una mujer chapeadora. Exacto. Yo no lo pensé y no lo quise. Ay, pues yo soy solo de... ¿Tú sabes que tú mencionaste lo de vinilo? Me acuerdo que mi abuela tenía un guacal con vinilo diferente. Y había uno de los vinilos que era de la Orquesta de la Policía Nacional del 72. ¿La Orquesta de la Policía Nacional del 72? Sí, que era con diferentes canciones, instrumental y era... Pero te estoy diciendo... Y era más difícil. ¿Por qué? El vinilo es más difícil. Porque era como subiéndolo y bajándolo, ¿no? No, no. Tú lo ponías, él sonaba solo. Tú no pones, dale pa'lante y dices pa' oír la canción que viene. Ah, era lo que te tocaba. Era lo que tocaba. Tú podías así saltar la canción. Yo prefiero la digitalización y elegir lo que yo quiero, aunque no me pertenezca. Lo que pasa es que tú creciste con la digitalización. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ver esa analogía... La extrañamos porque nos da algún tipo de nostalgia. Te da nostalgia, pero aclaren... No, digan la verdad. Eso era bien tedioso. No era tedioso. Lo que pasa es que tú lo estás viendo desde el futuro. Qué tedioso es poner un VHS, un cassette de VHS para ver una película y rebobinarlo y devolverlo. ¿Y cuánto tiempo tomas rebobino en una película? Tomaba cierto tiempo. Igual tú piensas, por ejemplo, con lo que hacer. Tú saltar a la canción 2, tú tenías que darle pa'lante y tú dices... ¿Y a dónde me detengo? Bueno, tienes que pausar y darle play a ver dónde empieza y acaba lo otro. Exactamente. O sea, tú lo ves como inconveniente ahora que estás cómodo. Pero en esos tiempos, cuando tú solamente tenías eso, eso era lo más moderno. No, hay locos y la practicidad. Y si te prestaban un VHS de adultos... Ajá. Y tú lo ponías en el VHS de tu casa, escondido de tu mamá y tu papá. Ajá. Y se iba la luz. ¿Por qué? Cuando llegaba la luz y tú no estabas pendiente, el primero que prendiera esa televisión iba a ver lo que tú tenías. No, y además no es eso. No, no, no es eso. En verdad, tú tenías que dejar la película donde la dejaron. Es decir... ¿Por qué? Si tú la pusiste, ¿verdad? Ajá. Y estaba al final, tú la vas a rebobinar para atrás, ¿verdad? Ajá. Y desde el principio. Si tú la viste y llegó tu mamá corriendo y tú te fuiste y la dejaste a mitad, ella sabe que la dejó en los créditos al final. O sea, ella sabe que alguien la vio. En caso de que fuera de tu mamá, pero si te la prestaban en la escuela, por ejemplo, en la escuela de uno carajito te lo apretaban y tú la ponías, se iba la luz porque antes se iba la luz, señores. Ah, no podías sacarlo. Tú no la podías sacar. No, no se podía sacar el cassette. Tú no podías sacarlo el cassette del VHS. Si tu mamá y tu papá después venían, llegó la luz y venían y ponían la televisión. Ay, mi amor, mamá. Es verdad. Ustedes vivían en zozobro. Ustedes no eran felices porque... Ay, eso es una adrenalina. Claro. Eso es una adrenalina. Eso era bacano. Estás entrando a la habitación de tu padre escondido, ve tu película y de una vez devolverla a donde estaba y ponela a donde estaba. Ahora la gente feliz se va a su baño con sus airpods o en su habitación encerrado tranquilito. Con sus airpods ahí te escuchas, la quitas y la cambias cuando te da la gana. No, es más práctico. Es más práctico. Es más práctico, pero había una emoción. Sí, a ver que te atraparan, que te dieran tu pela. Mira, ahora hablando de este tema, yo lo que voy a hacer el año próximo, con Dios delante, voy a empezar a comprar vinilos de esos álbumes que son interesantes. Joan, mira, de verdad, debes de reformar tu vida. Tengo 40, tengo 40. Y por favor, mira, ya tú... Tú eres muy joven, tú no entiendes. Un hombre que va a parir no puede estar pensando de ir a comprar vinilos. ¿Y qué compro? ¿Y qué? ¡Pamper y leche! Vamos por eso el año próximo, eso el año próximo. Ay, no, Somaly, pero déjalo porque la gente tiene derecho a coleccionar cosas. No, 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 no. Tú eres de la que cuando paras se te va a acabar la vida. Lamentablemente. Somaly sí. Ay, Somaly. Lamentablemente, no, lo que pasa es que yo voy a parir y voy a tener todo ahí, todo ahí. Listo. Oye, ¿qué pasa? Una chapeadora hablando. Sí, claro. Lo que pasa es que yo, en la corta temporada que tengo conociendo a Joan, tres años. Corta. Ya yo sé, mi amor, ¿para qué da Joan y para qué no? Para vinilo. Joan no puede estar comprando vinilo. ¿Por qué no? ¿Qué dices de mí? ¿Por qué no? Ah, bueno. Deja que yo te mande esa foto de ese álbum de los Batri Boys. Él tiene derecho a ser feliz. Ay, yo lo quiero. La gente sigue viviendo después de ser padre o madre. Tiene que dejarme ser. Porque tú, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué tú haces en tu casa, Somaly? Ahí viene. Oficio. Dormí. 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 Oficio. Dormí. Comé. Dormí. No, es que yo no paro a mi casa. Ahora, yo voy a dormir a mi casa. Ah, y los fines de semana. Los cinco horas duran mi casa. Pero Somaly, tú estás volviendo una vida muy sedentaria. Monótona. Muy monótona. Aburrida, aburrida. Porque aunque tú llegues de noche a tu casa, tú tienes que buscar la forma como de desconectarte de todo lo que pasa el día. Con algo que te guste. Con algo tuyo. No puede ser llegar a tu casa, bañarte y acotarte. O sea, vieja, no. Tú estás en modo automático, en modo avión. Estoy en modo automático porque la verdad es que si este programa lo pusieran de siete a nueve. Es lo mismo. Claro que sí, mi amor. Estuviera mucho mejor. Lamentablemente este programa es de nueve a once. Y yo tengo que levantarme a las cinco de la mañana y no es verdad que a mí me va a dar el deseo de hacer una actividad a la una de la madrugada. Pero que lo que pasa es que yo lo digo en el sentido. Yo lo digo en el sentido porque con lo que tú expones aquí en este programa. Cuéntelo. Mira cómo te he hablado como un psicólogo. Lo que tú expones en este programa ahora, en este mismo momento, nos damos cuenta de que tú vives para trabajar y es un error muy grande que un ser humano puede cometer. Tú debes trabajar para vivir. Atención, papi, que estás escuchando esto. ¿Entendiste? Ya. No te lo estoy diciendo yo. Perdón, cuando tú dijiste papi, ¿cuál es que hablamos? Te lo están diciendo mis compañeros. Yo no puedo trabajar para vivir. ¿Es así? Sí. Me encantó como lo dijo. Atención, papi. No, tú debes trabajar para vivir. Lo que tú no puedes es vivir para trabajar. Hace dos minutos y 37 segundos, cuando Somali le decía a Boli, una actividad. Yo. ¡Sola! En mi casa. Boli, te saltaste. El live session de DJ Somón. ¡Ah, claro! El Satifier. ¡Ah, el Satifier! ¡Claro! Eso es lo que ya le pertenece. Eso te pertenece. Bueno, sí, pero lo compré yo, mi amor. Claro. Y le da uso. Entonces no está, no está en esa pregunta, no iba. Tú entiendes. Pero eso no lo compré yo, eso me lo regalaron. No te saliste de abajo de la pared. ¡Aló! Dime. Buen día, buen día. Cuéntame. Buenos días, claro. Buen día para ti, mi amor. Es un tema de verdad que nostálgico, porque uno se pone a analizar y decir, coño, pero es verdad, tú sabes la cinta que uno tenía y las cosas que yo ahora veo y digo, con razón yo las fui dejando ya, ya yo no sigo en ellas, porque se perdió ese asunto de tú tenerlo. Y mírame, con el asunto de Satisfyer de la mía, hay una película viejísima que ya no se utilizaba nada de eso, que era una vaina, la gugu, usé esa, la gafa. Y ahorita ya va a olvidarse también del Satisfyer y le va a tener la gafa y por la gafa es que va a coger mucho. En lo que él ya se refiere a las gafas de realidad virtual. Yo creo que él estaba. Las gafas de realidad virtuales, él se refiere, que ya tú no vas a necesitar el Satisfyer, porque a través de la gafa de realidad virtual vas a poder satisfacerte. Buenas. Tú vas a sentir que está en el momento. Dime. Dime. Salud chicos. Cuéntame mi amor. Hola. Cuéntame mi amor. Yo que hacía era que yo compraba lo que hace en blanco y esperaba que la emisora pusiera las canciones que me gustaban y la grababa. Ay sí, es verdad. ¿Y todavía guardas ese casete mi amor? Me encanta esa vaina. Sí, full. Mira en la adrenalina. ¿Todavía lo guardas ese casete? No, no lo tengo. Y tenía un radito. Y ese radito, yo creo que está en la casa de mi abuela, le voy a preguntar. Ella sabe que tenía un mini componente. Mira, te voy a, mira porque está en el aire, te voy a explicar. Mira. A donde vendían los casetes, también vendían un casete que estaba vacío. Virgen. Sí, vacío. Ajá. Entonces tú te ponías a escuchar una emisora. Ajá. Tu preferida. Pero tú te quedabas cuja pera esperando que sonara esa canción que te gustaba. Y la grababas. Para darle a grabar. Ustedes no eran felices ninguno. Lo más herida. ¿Sabe que era lo mejor de todo? Que tú la grababas. Pero en esos tiempos, el controlador de la emisora hablaba en la canción. Sí. Y tú la grababas con él hablando. Y aquí estamos. Ay, estrés de vida. Ve que era un estrés. Oye, por eso yo crecí con un trastorno. Con un trastorno, con un trastorno, perdón. Y yo intento suprimirlo cada vez que me siento en una cabina de radio. Ajá. ¿Cuál? Porque me da un pique cuando el locutor habla arriba de la musca. Ay, sí. Porque yo viví eso. Sí, es verdad. Señor, daba mucho pique. Daba mucho pique. Pero tú decías, la canción no se ha acabado y él está hablando. Ahí estábamos escuchando a Alejandro Fernández y la canción no ha terminado. Yo me siento, J.C. lo sabe hacer. J.C. lo hace heavy, heavy. En una parte como que la canción empieza y termina. En eso me tripea de él. ¿Y pone la otra de una vez? No, no. O sea, él no le habla de que están abiertos. Él encuentra el gap. Él encuentra el gap en la canción cuando va a empezar y cuando va a terminar. Él lo hace bien. Usualmente los locutores sí que lo hacen. Cuando ya tiré el instrumento al final, ellos entran. Me quince, ya hay locutores de mis obras urbanas. No le voy a decir que te hablan en el medio de la canción. Para que ellos creen que son DJ Adoni. En el medio de la canción. Sí, es verdad, es verdad. Eso entonces comenzó a molestar cuando tú vas a una discoteca. Que tú estabas escuchando una canción y el DJ estaba hablando por encima. Sí, a mí en lo personal, Adoni cuando salió al principio, o sea, bueno, obviamente, porque la redundancia. Al principio Adoni me molestaba. Pues yo decía, ¿por qué esta persona tiene que hablar encima de la canción? Y claro, eso fue lo que lo pegó el luso famoso. Pero yo decía, ¿por qué? La verdad era medio incómoda. No hablar. Era incómodo. No creo que se habla. Es las frases populares que él decía. Que él dice. Porque cualquiera puede hablar y no conectar. Pero tú vas a una discoteca y tú no puedes bailar una canción. Un set tranquilo. Y malo es cuando te cambia la canción por la mitad. Qué rabia me da eso. Lo que pasa es que el DJ Adoni vino a sustituir lo que uno hace con el pecho por dentro. Porque cuando está cantando una bachatica y él dice un San Antonio, es lo que tú quieres, es lo que tú sientes. O sea, que Adoni viene siendo la voz en off. La voz en off. Claro, la voz de la conciencia. La voz de la conciencia, es verdad. Pero a los que no tenemos conciencia, no es molesto. Dime. Sí, buenas noches. Es lo que es mi amor, dime. Mira, todavía yo tengo mis dividitos. Tengo varios DVDs. Y tengo trescientos y pico de CD. El diable. Cada vez que yo quiero ver una película, una música o un muñequito o algo así. Es verdad, como dice el muchacho que está ahí al lado tuyo. Uno se recuerda, pero búscalo también en el internet para que tú que no lo haya. Sí, hay cosas que no se encuentran. Es verdad, tienes razón, Daniel. Hay cosas que no se encuentran en internet. Yo he tratado de encontrar varios contenidos. Eso no aparece digital ni matado. Yo tengo el DVD. Porque no todo se digitaliza. Yo tengo el DVD de Figueroa. Pero Figueroa está en el Kivideos y en todos los lados. Sí, pues yo tengo el DVD. ¿El original? Uh-huh. ¿De Figueroa? El que vendían en los semáforos. Vamos a tu casa a jugar Play. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Rismo 96. No te muevas que seguimos calentando tus nights. No te muevas la Spielomas. No te muevas, perdón. No te muevas gracias. No te muevasblock. Te muevas que seguimos. ¡Gracias!